Desde Londres me he casado, he sido madre y bueno, ahora mi niña tiene tres meses y hace dos que he vuelto otra vez a los entrenos. Y la verdad es que muy bien, estoy recuperando mucho más rápido de lo que pensaba y en el agua estoy teniendo muy buenas sensaciones y mi niña es muy buena, así que todo perfecto. Creo que antes simplemente no tenías la ayuda suficiente como para dedicarte al deporte y ser madre. Y gracias a los becas HADO y a todas las ayudas de las federaciones, pues somos capaces las mujeres de poder ser madre y seguir dedicándote al deporte profesionalmente y ese es el gran cambio que ha habido en las últimas décadas. Somos la primera generación de madres deportistas profesionales. Estaba acostumbrada a no parar todo el día, siempre viajando, de repente estuve en mi casa y pensé, bueno, pues voy a montar algo. Y se me ocurrió hacer un buscador de cursos y camps de deportes de deslizamiento y en eso he estado ocupada los últimos ocho meses y es la empresa que he montado que se llama Malabau y es un portal web. Sí, Santander es el mundial del año y tenemos la suerte que es en Santander, sobre todo para mí el tema logístico que ahora también viajamos con los abuelos y la niña, así que sí, Santander es el objetivo y he estado viviendo allí varios años y me conozco el sitio bastante bien, aunque nunca he hecho ninguna competición allí. Hasta los juegos, yo nos centramos mucho en los juegos y pensamos, bueno, después de los juegos ya veremos. Y nada más termina los juegos, pues yo aparqué mi material de Windsor y ya tenía mi material de kite preparado y estuve entrenando y bueno, nos llevamos una alegría muy grande al enterarnos que finalmente seguía el Windsor y van a dejar el kite para más adelante. Bueno, por un lado está lejos y por otro lado al final es el objetivo, ¿no? Siempre te planteas de cuatro años en cuatro años y el gran objetivo de estos cuatro años, por supuesto, es estar en Río, que es el primer paso y sacar una medalla que es el segundo.